que está disputando en estos momentos con el Atlético. Balón de Guardiola para Romario, el disparo de Romario y qué soberano golazo. Maravilloso el tanto de Romario y flamear de pañuelos en las gradas del Noucan. Recibió de Guardiola, paró la pelota, vio la posición de adelantada de Abel y aquí lo vamos a ver.